No, lo peor que pudo pasar pasó y es que en el Beauty Blender cayó escarche. ¡Hola! Yo soy Laura y hoy vamos a hacer nuestro primer look de Navidad. Y tengo al Grinch en mi saco y estoy muy emocionada. Voy a intentar hacer como algunos videos solo con maquillaje navideño o pues inspirado a Navidad. Entonces ya me preparé toda la piel. Hoy sí voy a usar un poco de primer solo en la zona T para pues cubrir como los poros y que todo dure un poquito más. Voy a empezar con la base. Esta esponjita que estoy usando es de esta marca que es QBS y pues es de Alemania. Pero mi mamá me la compró en Farmatoda y pues es súper densa, es súper durita pero es muy buena. Y además creo que en serio no es tan costosa. Voy a hacerme las cejas con este kit de City Color que aprendí a hacérmelas. La brochita chiquita de siempre y voy a empezar en la colita y luego hacia la parte de acá. Ya todo muy nice. Estoy mejorando entonces ya me siento como orgullosa de mí. Voy a empezar poniendo corrector aquí y con esta brochita así planita voy a difuminarlo. Yo amo la Navidad. Amo, 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 amo toda la Navidad. Voy a coger esta paleta que es de Colourpop, es de Shee Palette y voy a coger este tono que se llama Missy y lo voy a poner como mi tono de transición. Voy a coger el tono fuego y lo voy a poner como en la parte de afuera hacia adentro. Voy a poner blaze que es como más oscurito y voy a reforzar como esa parte de afuera. Ahora voy a coger este cosito que es de Vogue y lo tengo hace mucho que se supone que es un iluminador cremoso en el tono rosa y está un desastre. Y con la misma brochita que difuminé el corrector voy a coger este para hacer más o menos como un cut crease. Voy a coger este tono, este que es el rojito rojito y lo voy a poner sobre toda esta parte donde pusimos el iluminador, corrector, cosita. Estas dos brochitas son como de espumitas, chistosas y con eso voy a poner la escarcha porque ya aprendimos, creo. Pues las últimas veces que la he usado la única manera y que no se haga un desastre es usando esta cosita. Y ahí ya tenemos, se me va un desastre, relájense, no hay presión. Con esta brochita de Montauk voy a limpiar como abajo los excesos de todo. Lo que estoy haciendo es con esta que es más chiquita, como poniéndolo más perfecto. Aunque ya tengo glitter en todo el ojo, ya no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo intenté, di todo de mí, pero no fue suficiente. Ahora lo que voy a hacer es con lo que me quede en la brochita esta, voy a como extenderlo así más acá. Para que se vea como si se está desprendiendo todo el glitter. Y listo, voy a ponerme el corrector y mejorar la base porque se estaba como separando un poquito. ¿Por qué es tan difícil trabajar con glitter? Jesús, ayúdeme. Es ilógica la cantidad de glitter que se cae, ilógica. Solo un poquito, no tanto. Voy a coger estas que me parecen súper lindas, que son las de Montauk. Estas son en el estilo 703. Aunque usualmente yo nunca corto las pestañas porque mis ojos son grandes. Entonces, pues usualmente les quedan bien. Están perfectas, a mí parece que están bien, entonces este es dúo, es el negro. Voy a ponerlo en mi mano así y voy a pasar la base de la pestaña. Y ahora esperamos que se ponga como pegajosita. Lo que hacemos es... O pues lo que yo hago es poner primero aquí adelante y luego atrás. Mi cámara se murió, entonces mientras la puse a cargar, me puse una línea con sombra negra de Beauty Killer para como difuminar. Y después pasé un poquito más de pestañina, solo para como mezclar las dos pestañas y ya. Y lo que estaba haciendo ahorita, lo que estaba terminando, es de ponerme blush. Que siento que queda un poco rosadita, como muy rosadita. Ayuda. Bueno, el blush que usé es este, que es muy bonito, es de BH Cosmetics. Y este es el bronzer que usé, no sé si lo notan. Es también súper, súper nice. Y voy a coger con esta brochita que es la de los polvos para difuminar como un poquito. Que me... que quede rojita, rojita. El highlight es el de Jeffery, como siempre. Y ya, solo faltan los labios, que es lo que les voy a mostrar. Y lo que voy a hacer es coger este verde, que es de Kylie. Limpiarlo, mirar... Sí. Listo. Y me lo voy a poner en la línea de abajo. Voy a coger este verde clarito, que es Jealous, y que es como súper shimmery. Y lo voy a poner sobre el verde de Kylie. Esto va como a iluminar toda la parte de abajo. Y ahora voy a poner pestañina en las pestañas de abajo. Y en labios pensaba ponerme un rojo, 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 rojísimo. Pero no voy a hacer eso, sino que me voy a poner un nude. Voy a usar este labial, que es de VH Cosmetics. Y es en el tono Rosy Rage. Espero que les haya gustado. Y que lo intenten, no sé, en serio, intentenlo. No es tan complicado de hacer. Solo lo problemático es la escarcha. Pero si logras hacerlo con mucho cuidado, pues no vas a tener tantos problemas como yo tuve. Y ya, espero que les haya gustado. Denle like si les gustó o no, si no les gustó. Y suscríbanse, porque ahora sí, lo más probable es que la otra semana haga mi concurso. Como súper mega asegurado. Y tengo mucho nervios. Pero espero que, pues todos describan. Y la canción de la semana es All I Want For Christmas Is You de Maria Curry. Porque es un clásico y ya empezamos Navidad. Y esa es como mi canción favorita de Navidad. Gracias por ver. Se pasan. All I Want For Christmas Is You All I Want For Christmas Is You